Estoy muy contento porque veo un ámbito como mi segunda casa, que es la universidad, en donde vamos a tener igualdad de oportunidades para expresar nuestras propuestas. En realidad esto lo considero como una competencia de ideas, competencia de propuestas. Y hasta el momento, ¿cómo se ha desarrollado la campaña? Muy bien, muy bien. Yo no he encontrado nada irregular, más allá de algunas bromas que se cruzan, pero una campaña bastante sana y limpia, esperemos que termine así, por la salud de la población. ¿Y cuáles son algunos de los aspectos generales que ustedes han planteado como centrales en esta campaña? Son varios, pero entre los que se destacan es la cuestión de la salud, que queremos volver a tener la salud de los 80 con la tecnología del 2020. Es decir, queremos un hospital nuevo de atención primaria en Alberti, queremos los dispensarios que funcionan las 24 horas, un banco de sangre. También queremos un sistema integral de desagües, priorizando los lugares más anegados. Queremos que tengamos una empresa municipal de bacheo, una empresa de recolección de residuos.